Es similar a lo que fue el partido allá en Brasil, calculo. Ellos por ahí esperando bien paradito atrás, tratando de contragolpear o de salir de una forma agrupada de contragolpe. Y bueno, nosotros yendo a buscar el partido como sabemos hacer siempre. La idea es tratar de conseguir este partido, conseguir un buen resultado para tratar de consagrar algo que venimos peleando hace rato. Sí, la verdad que yo creo que va a ser algo muy lindo, va a estar repleto el estadio como se vio muchas otras veces, entonces con la ansiedad y la incertidumbre de ver qué va a pasar el miércoles. La verdad que es difícil, la ansiedad por supuesto de que queremos que llegue el momento, pero bueno, tenemos un grupo muy maduro, con mucha experiencia, que creo que en estos momentos es muy importante y bueno, todos estamos muy centrados en lo que es el objetivo y creo que eso es importante. Creo que sí, creo que va a estar bien parado atrás y va a tratar de salir rápido, creo que le ha salido bien eso en los últimos partidos, en la cancha de Vélez, bueno, contra San Pablo también y creo que ese es el juego de Ponte Preta y lo va a intentar hacer también acá. Nosotros intentamos hacer lo mismo siempre, de salir a atacar, de proponer y es lo que vamos a intentar hacer y creo que otra cosa no nos sale, por eso tenemos que jugar a lo que jugamos siempre.